Y ahora, ¡el oro! ¡Ahí! 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 ¡Ya casi! ¡Ay! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡No, no, no, no! ¡El oro es de la cruz! Con sólo cinco pesos gana mucho facilito con el oro raspadito. Gana millones de pesos en efectivo al instante y centenarios de oro. ¡Este loro ya jugó! ¡Y veinticinco mil pesos se ganó! ¡Je, je, juu! Juega oro raspadito, gana mucho facilito. Cruz Roja Mexicana.